El ministro del Interior, Euclides Acevedo, cuestionó la actuación de algunos militares de Ayolas, que según denuncias habrían violado protocolos sanitarios al participar de una fiesta. Es cierto, estos son unos reclutas que no merecen tener el uniforme de dinero que tienen. ¡Vá a ver los japoneses, amigos! Entonces, esto es inaceptable, sobre todo cuando hay ciudadanos sumamente responsables. Y es hora de que la gente se porte bien por sí mismo, más que por sí mismo, por los demás. Si querés joder, bueno, jodete vos mismo, pero no le jodas al resto de la gente. Bueno, un mensaje para la gente que está en esta tercera fase, en que en muchos lugares se olvidan de esta situación de riesgo que está pasando el país. ¿Qué es la mensaje del ministro? Azevedo calificó de irresponsables a los militares por no respetar el protocolo sanitario, atendiendo que prestaban servicio en el albergue complejo G4, ubicado en la isla Yacyretá de la ciudad de Ayolas.